Creo que va a ser una pelea histórica para México y va a ser una pelea muy entretenida también. Isaac, Juan Manuel Márquez decía hace unas semanas que quizá tú pudieras ser la nueva figura del boxeo mexicano en un futuro. ¿Cómo miras tú esta predicción que hace el gran campeón? Pues ahora sí que la agradecemos, pero creo que quien determina esos puntos, esas decisiones fuertes es la gente, y que seamos del agrado de todo el público mexicano, es lo que lo va a decidir. Nosotros vamos a enfocarnos en nuestro propio trabajo para que lo podamos llegar así.